Muy buenos días, señores estudiantes. ¿Cómo les va? Buenos días. Hoy estamos nuevamente viéndonos en el aula. ¿Estamos bien? ¿Cómo están? Enciendan todas sus cámaras, por favor, para podernos ver. Y hoy, 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer, a todas esas hermosas mujeres que están en este momento en la cámara viéndolas. Quisiera que los varones le manden una florcita para todas esas mujeres que tienen ahí. A ver esos varones, vamos a ver. Esos varones, vamos esos varones. A ver, estoy viendo de Luis, que todavía no envía nada. Andy. Profesor, pero no hay flor. No, no importa, un corazoncito o algo. Envíenles a sus compañeras para que ellas se sientan felices. Esa mujer que nació. Eso, muy bien, Andy. Qué bien, te felicito. Aplausos, aplausos. Qué bien, chicas. ¿Cómo se sienten? Chicas, ¿cómo se sienten? Muy bien. A eso. A ver, varones, estoy esperando que le manden el corazoncito a sus compañeras. Vamos, señor Lera. Luis. A ver, Luis. A ver, Freire. A ver esos corazoncitos a todas sus compañeras. A ver, busque el corazoncito Peñarrera. Busque, busque para que le envíe a sus compañeras. Por el Día Internacional de la Mujer. Solano. ¿No quiere a sus compañeras? Sí, ya lo puse, pero se va a quedar. Eso. Bien, gracias, gracias. Bueno, para todas esas niñas luchadoras. Y también para sus mamás, señores varones, para todas las mamás, un abrazo fuerte por este día tan y tan honorable en realidad. Un día que se celebra por todas esas mujeres luchadoras que son mamá, que son esposas, también algunas que son hijas. Y ahora, pues, ustedes también son estudiantes y muy pronto también serán padres, ¿verdad? Y gracias a esa mujer van a tener un producto. Ok. Muy bien. Hoy, 8 de marzo, estamos celebrando este día tan especial a nivel de todo el planeta. Entonces, es importante, pues, que tomemos en cuenta esto. Y si acaso se habían olvidado, pues, envíenle a sus amiguitas, a todas sus amiguitas, a su mamacita, denle un abrazo. Dígale que le desea un lindo día por ser una excelente madre, por ser una excelente esposa y por ser una gran ama de casa, que en este momento, pues, debe estar trabajando en sus hogares, realizando todas las actividades de un hogar, trabajando a la vez en teletrabajo, aquellos que tienen que trabajar también por teletrabajo. Pero toda esa amplitud que la mujer tiene, esa gran responsabilidad, pues, se merece en realidad un aplauso, ¿no? Bien. Hoy estamos... ¿Sí? Una carita feliz para todas las mujeres hoy día. Claro que sí, una carita feliz para todas las mujeres. Bien, chicos. Bueno, hoy, pues, estamos con Epistemología de la Comunicación, con el curso 1, 2, van 20. En realidad vamos a continuar, ya estamos, pero próximos, próximos a terminar ya nuestro programa, porque todas las preguntas que se les hacen en el banco de preguntas están a base de lo que ustedes han respondido dentro de las clases. Entonces, a veces yo les he ido diciendo, esto lo voy a poner en examen, y entonces, pues, espero que hayan tomado bastante atención acerca de eso. Y hoy nos toca, pues, ver, para continuar con el programa, con paradigmas de la recepción activa. Bien. Quiero que enciendan todas las cámaras. Voy a tomarles la foto de inicio de esta clase, en donde... Va a ser un poquito, tal vez, un poquito larga, pero vamos a interactuar con ustedes. Herrera, estoy esperando que encienda su cámara, Rodríguez, Molina. Entonces, todos los que tienen las cámaras encendidas, con ellos voy a interactuar ya mismo, ¿verdad? Ok. Enciendan las cámaras, sonríenle a la vida. Pónganse felices, mujeres. Mujeres. Entonces, Dios nos mandó mujeres, y gracias a nosotros, los varones pueden tener una procreación, de caso, si la mujer no puede vivir, ¿ok? Listo, dos, tres, ahora. Excelente, muy bien. Los varones salieron todos tristes, y ustedes salieron muy contentas. Bien, chicos. Vamos a continuar con lo que es el paradigma de la recepción activa, en donde vamos a encontrar ese enfoque que se está persiguiendo dentro de lo que es el público, y cómo actúa el público con los medios de comunicación. Esto se considera que los medios siempre van a competir entre ellos mismos, y esto de aquí, pues, le va a dar, en realidad, una forma necesaria para que todas las personas puedan tener conciencia de los intereses. Nosotros necesitamos como una base los medios de comunicación, y por ende, pues, se va a decidir lo que es la, lo que significa, pues, una recepción y una audiencia. El estudio crítico de estos medios de comunicación que han abordado durante esta década, pues, son los diversos elementos que van a integrar el proceso de la comunicación, como ustedes ya saben. Nosotros podemos intercomunicarnos unos a los otros, pero cuando queremos comunicar o informar hacia una gran masa, necesitamos de esos medios de comunicación. Y esto, pues, van a dar el valor necesario que requiere el mensaje a nivel de los medios cuando se recibe. Ya sabiendo que la recepción, estamos hablando de una forma de cómo recibe el receptor ese mensaje. Y también, pues, estamos hablando de una audiencia que es cómo recibes, qué acción vas a tener, cómo vas a actuar dentro de esto. Y así, pues, tenemos que esta teoría se consolidó aproximadamente en la década de los 60, en donde, gracias a esa aportación de las diversas formas de mandar o emanar estos medios de comunicación, se iba llevando, pues, a que todas las personas tengan esta cierta necesidad de buscar permanentemente un medio para satisfacer sus necesidades. Ese medio, pues, que nosotros lo conocemos como Más Media, que nos van a brindar todo tipo de información y gratificaciones que harán posible la satisfacción de las necesidades. Sabiendo que los medios de comunicación son una necesidad, por intermedio de estos medios, nosotros recibimos informaciones noticiosas, recibimos deportivas, también imágenes, publicidades, que es lo que más nos llevan a persuadir para poder satisfacer nuestras necesidades de conseguir un arte. Ustedes ven la moda, en especial la música y todo un arte, lo que nosotros vemos, que esto hace que diferencie esa forma de interrelación interpersonal entre uno y otro, sino que va a ser la relación interpersonal, intermultilinaria hacia todos los grupos de personas. Vamos a tener una parte difícil, diferente a lo que es la identidad personal o la psicología individual. Nosotros no sabemos cómo van a actuar las audiencias en el caso de que reciban un mensaje dentro de los medios de comunicación. Entonces, esto de aquí va a ayudar a que tengamos muchas gratificaciones a nivel de la vigilancia del entorno, porque siempre va a estar, siempre esta recepción va a estar comunicado entre textos, entornos, en libros, en los medios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la audiencia. Cuando estamos hablando de esta audiencia, nos vemos que es lo que Frank y Grenberg produjeron una definición de audiencia primitiva, porque decía que el grupo con diferentes estilos de vida son identificables por medio de los análisis de factores estadísticos. Así es como se consiguió la audiencia, porque esto empezó a producir una especulación sobre algunas teorías alternativas de la audiencia. Frank y Grenberg propusieron esta definición, porque decían que la audiencia se define siempre con el estudio de sociedades primitivas, con el estudio de necesidades que ven su necesidad, cómo reciben un mensaje, cuál es la forma de identificarse cada uno de ellos. Entonces, cuando nosotros escuchamos un proceso de una información, siempre estamos a la expectativa de lo que nos interesa. Y lo que no nos interesa, pues nosotros no vamos a tenerlo como parte nuestra, sino que lo comenzamos a dejar en una forma de que, bueno, lo escuchamos y ahí quedó. Pero cuando nos interesa, sí va a haber un feedback de pronto, una opinión pública, una opinión entre compañeros, entre amigos, tal vez van ustedes a interrelacionarse con la misma idea para ver cuál es el análisis y razonamiento de cada uno. Y esta audiencia, pues, está dada por esa recepción. Esa recepción, que es conocida también como una parte crítica dentro de las lecturas de estos estudiosos, donde decían que es la alfabetización para los medios. Entonces, vamos a cambiar a la recepción y vamos a ver que, en realidad, cuando hablamos de la recepción, encontramos que también que tenemos la forma cómo las audiencias en la televisión iban hablando, iban evolucionando dentro de una forma fantástica, como vemos que nosotros recibimos por la televisión, como les he dicho, la música, los libros, las revistas, y esto constantemente están en cambios, los cambios sociales y culturales de la sociedad, porque nosotros recibimos ahí todas esas informaciones. Y así, pues, tenemos que Nick Tingale dice que la audiencia solo se puede entender como un esquema complejo de relaciones ligadas dentro de un sistema estructurado de la comunicación de masas, como les he dicho, y así, pues, él va a relacionar los tipos de audiencias, como la audiencia de industria, la audiencia del medio y la audiencia texto, porque recuerden que como audiencia vamos a tener, pues, es un proceso de recepción. Entonces, esa recepción es un principio de las audiencias que eran consideradas como pasivas y también predeterminadas, porque se iba sentando de acuerdo a las personas cómo percibían el mensaje, cómo llevaban esa forma estructurada dentro de recibir un mensaje, un medio, y por ello se iban a establecer, pues, supuestas afectaciones sobre la audiencia. Veamos, pues, que algunas de estas audiencias tienen su forma de tratar el proceso emocional. Van a afectar muchas de ellas y por eso voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde ustedes van a ver que en realidad la recepción se está considerando como un proceso múltiple y contradictorio, en donde entra en juego una variedad de mediación. Estas mediaciones están determinadas siempre por esas relaciones sociales del individuo. Esas relaciones que van a tomar una posición histórica, una posición social o una posición cultural hacia la recepción o la forma como nosotros recibimos el mensaje. Esta transformación social, cultural e histórica depende de cada uno de los individuos que mantienen, pues, una relación dentro de un mensaje cuando se convierte en un factor receptivo más que todo de esto, ¿no? Entonces, siempre por eso le decía que era conocida también como el alfabetismo de los medios, porque en realidad los mensajes se los van asimilando, se los va transformando y de acuerdo a las experiencias de la vida van confrontando con los grupos que pertenecen a esa variedad, sea de tipo social, cultural, histórico y van convirtiéndose así en sujetos receptores activos. Cuando decimos receptores activos, voy a señalar la otra diapositiva, en donde vemos que siempre va dentro de un contexto etnográfico que va a ligar el análisis de las instancias sociales y culturales. Y Livingston también hablaba sobre esto. Y así, pues, se hablaba de que, en realidad, el otro autor como Nitingale, que opinaba que el proceso de investigación sobre la audiencia aparece en tres textos relacionados, ¿no? Este texto estaba emitido por una representación de la audiencia como texto. Y la versión del investigador de la audiencia sobre el texto de la audiencia. Es decir, que aquí ya estamos hablando de una recepción activa, en donde estamos llegando a esos enfoques de un inicio y desarrollo de la investigación de la recepción. Cuando estamos ya en este desarrollo de la investigación de la recepción, nos estamos dando cuenta que esa recepción activa hace que el emisor, no, perdón, el receptor, como está recibiendo el mensaje, ya comienza a hacer una investigación acerca de eso. Y nos podemos dar cuenta que, en realidad, esta recepción, pues, siempre va a llegar a una investigación. Y esta investigación siempre va a estar tomada con el receptor, en donde nosotros mandamos el mensaje y somos agentes consumidores. O sea, que nosotros nos vamos a convertir como consumidores del producto o del receptor que estamos recibiendo el mensaje. Ahora, ¿qué es lo que puede llegar a esto? Que todos los grupos, todas las instituciones, llevan como un receptor hipodermizado. Es decir, que ellos receptan la idea que ellos quieren, los medios de comunicación quieren que nosotros lleguemos. Y así, pues, los grupos de las instituciones y todos los individuos que pertenecen a los receptores activos, como familia, la escuela, las iglesias, todos ellos son la clave de la educación para la recepción activa. Y, por ende, pues, Crecel y Orozco mencionaban que una de las características que más promocionaba a esta distinguida recepción activa era, pues, el aspecto crítico. Y ahí, pues, nosotros podemos ver que el receptor siempre va a ser capaz de crear, recrear y negociar lo que está escuchando. Lo que busca esta recepción activa es definir y recrear al receptor para que reciban los mensajes con una visión dinámica para que pueda actuar directamente hacia el elemento que va a ser parte del proceso, si en caso va a producir polémicas o hay una reflexión, que son unas constantes repuestas dentro del receptor. Y la mayoría de los medios de comunicación ofrecen una visión que a veces no concuerdan con la nuestra realidad, ya sea la económica o la personal, porque desde esta óptica, pues, esta recepción activa siempre va a llevar la participación de los medios audiovisuales. Y así tenemos, pues, los modelos lineales de la audiencia, en donde nos van a llevar, pues, esos enfoques críticos sobre la recepción y la audiencia. Entonces, vemos que esos modelos lineales de la audiencia nos están llevando que aproximadamente a mediados de los 80 se empezó a producir una especulación sobre este proceso y sobre algunas teorías alternativas de esa audiencia. Y por ende, pues, esa definición de esa audiencia la propusieron Frank y Gremmenberg, donde yo les había dicho anteriormente, que son grupos que mantienen los estilos diferentes de vida. Van identificando cada uno de los medios, el análisis, por medio de todos los factores que ellos promocionan dentro de lo que es su estadística, más que todo. Las audiencias, los modelos de audiencia, por ejemplo, en la televisión. Bueno, ¿cuáles serían los modelos de audiencia en la televisión? Vamos a conversar con ustedes un poquito. A ver, ¿cuáles serían los modelos de la audiencia en la televisión? A ver. Sería, por ejemplo, dependiendo del horario de canales y del tipo de contenido que proyectan. Por ejemplo, tienen el horario infantil, que es para los jóvenes, dibujos animados, shows de acción, Dragon Ball, todo eso. Sí, excelente. El otro sería el educativo, que es para niños más chiquitos, pero que recién están interactuando con imágenes. Son para niños muy pequeños, muy pequeños. No tienen un contenido realmente violento, sino que simplemente a través de figuras y formas y colores aprenden a hacer este modelo. Excelente, muy bien. Preyde, siga, siga. Y el otro sería el informativo, que es el que vemos generalmente en el horario de almuerzo laboral, que es donde se transmiten las noticias más importantes de la ciudad y del país, cuando tal cosa, tal ley, tal cosa y tal presidente. Y en la noche, cuando sabemos que todo el mundo está en casa y, bueno, se da para el entretenimiento, ya no es como que simplemente está almorzando y está en la noticia, sino que está en la casa descansando, están en los programas de parándolo, de entretenimiento, que es como para descansar. Y las novelas que generalmente son más para el público femenino, aunque, bueno, todos en casa lo ven. Excelente. Muy bien, Freyde. A ver, ¿quién más? A ver, ahora saquen la cara a los varones. Vamos, Solano, ¿qué piensan? Yo que soy profesor. A ver, Solano. Lo único que puedo decir es que todo medio genera o pretende generar un estímulo para recibir una respuesta, el cual ya depende de la audiencia, cuál sea su rol, su jerarquía en el nivel del hogar, ya sea esto, hijo, padre, ama de casa, bueno, aunque no lo llaman así, sino que es la que más pasa tiempo en el hogar, o sea, la que más podría consumir dicho medio. Excelente, muy bien. A ver, vamos, Cristian Zambrano. ¿Qué dice? Cristian. Sí, mija, aquí estoy, pero no lo que esté bien la pregunta, perdón. ¿Qué modelos lineales en la audiencia, en la televisión, podrías mantener, o tal vez pronunciarse? Si escuchaste a tus compañeros, ¿verdad? Profesora. Sí, dígame. Yo quiero hacer una pregunta. A ver. ¿Podría ser considerado un modelo lineal? Por ejemplo, este programa está en Canal 2, en contacto, por ejemplo, tiene como que una estructura, como ya lo decía el compañero, como para las amas de casa, como para entretener a ese sector con ciertas cosas del hogar, con recetas de cocina y así. ¿Eso podría ser considerado un modelo lineal? Excelente. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? A ver, Arvin. Muy bien. Sí. Entonces, cuando estamos hablando del modelo lineal, son aquellas formas de llevar, el emisor envía sus mensajes o envía su programa al receptor, y nosotros como audiencia solamente lo receptamos, ¿no? Pero no podemos llevar a realizar un feedback, porque no estamos en un medio de comunicación como es la televisión, no podemos conectarnos inmediatamente para poder contestar. Salvo que haya una entrevista o haya un concurso donde tú puedes mandar por chat, pero la audiencia televisiva siempre va a ser lineal. Va a ser lineal. Bien. Entonces, estamos pues nosotros hablando de esa forma de cómo nosotros estamos llevando en sí el proceso de esa acción, de concebir una información en una forma de que lo tomamos y podemos comentarlo tal vez internamente entre nuestros amigos, entre nuestros familiares o los que están cerca de nosotros. Entonces, de aquí esto depende de una codificación y una decodificación de ese receptor. Y ahora, ¿qué sería codificación? ¿Qué sería codificar? ¿Cómo se elabora el mensaje que se ha transmitido por parte de los medios? Excelente, Solano. ¿Y decodificar? Es lo que aplica a la audiencia. Exacto, muy bien. Si no hubiese un buen código, tal vez el receptor no pudiese decodificar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esta forma pues de codificación y decodificación se toma muy en cuenta dentro de la recepción activa. Y lo encontramos, por ejemplo, en las lecturas dominantes, que son hegemónicas, perdón, que van a llevar pues hacia todos los receptores que pueden mantener en un libro, la lectura negociada. ¿Qué será? ¿A qué me estoy hablando sobre una lectura negociada? ¿Qué sería una lectura negociada? ¿Podría ser predispuesta? Por supuesto. Son aquellos libros que se envían, pero para quién los requiere, ¿verdad? Si yo saco un libro para economistas, seguramente pues eso estoy haciendo. Mi producto para ese gremio de economistas que tienen que, más que todo, se va a comercializar para ellos porque es de interés para ellos, ¿verdad? ¿Y una lectura oposicional? ¿Qué sería la lectura oposicional? ¿Podría ser algún mensaje que va en contra del público al que se quiere llegar? Por supuesto. Por supuesto. Nosotros podemos encontrar libros de política, por ejemplo, ¿no? Donde nosotros no estamos de acuerdo con la política que se está mencionando eso, pero como queremos hablar sobre eso, como receptores o como audiencia, podemos escucharlo o podemos leerlo más que todo, pero no nos interesa, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos mencionando en sí lo que es cómo la recepción nosotros la mantenemos dentro de una forma pasiva o predeterminada. Es decir, se va por sentado todo lo que las personas perciban de igual forma los mensajes del medio. Y por ello, pues, es lo que se puede establecer en una supuesta afectación sobre la audiencia. Porque a veces, pues, uno lee el diario o escucha una noticia que no le gusta, pero como estás escuchándola, ya te pones como un opositor. No, esto me va a afectar mucho, mejor yo apago, no leo, no veo, porque esto me va a afectar mis emociones. Entonces, por ejemplo, en la actualidad, la recepción se está considerando como un proceso múltiple y muchas veces contradictorio con todo lo que entra en una variedad de mediadores dentro de una información. Y esto es lo que se produce en el entorno comunicacional, porque está relacionando, pues, todo lo que el sujeto debe conocer. Y muchas veces, pues, va a afectar su posición social, muchas veces su posición cultural, su posición, de pronto, la relación económica, en salud, y todo lo que nosotros tenemos dentro del proceso. Entonces, mediante de eso, pues, sí, dígame. Disculpe, ¿me puedo aceptar en otro dispositivo? ¿Perdón? ¿Me puedo aceptar en otro dispositivo, por favor? Sí, sí, claro, sí. Sí, sí. Bien, entonces, todo esto va a ir relacionado a una representación, cómo las audiencias van a estar dentro de un contexto de escuchar una noticia, o, sobre todo, cuando el texto de audiencias nos sirve para poder llegar hacia una recepción activa, en donde nosotros podemos ver que este proceso, pues, no es factible para quien está viendo los medios de comunicación. Bien, también les quería mencionar que cuando nosotros estamos hablando de lo que es una audiencia activa, siempre vamos a encontrar simbólicamente factores activos o receptores activos, en donde solo ellos serán productores activos. Pero, en realidad, todas estas emisiones de ese papel del receptor va a ser como lo que hacen los comunicadores sociales, por ejemplo. Los comunicadores sociales y los periodistas lo que hacen es generalizar de todos esos modelos de recepciones para poder tener como un producto de receptor. Entonces, dentro de esto, pues, están también los medios de comunicación, los medios de internet, como son las redes sociales y todos los medios digitales, que van a llevar los mensajes hacia la parte del receptor y nos llevan para traer una equidad dentro de los medios de comunicación. O sea, que lo que tú viste en las redes, de pronto lo estás viendo más tarde en los medios de comunicación cuando ya se ha editado. Entonces, por medio de todos estos procesos, vamos a encontrar que existe una misma recepción dentro de la información que se está llevando. Se lleva lo que yo leí en las redes, lo que me enviaron, las imágenes en las redes, ahora lo estoy viendo en la televisión, pero es un poquito tardía. Pero siempre van a estar equitativamente en el mismo proceso para que esa audiencia activa siempre está a la expectativa de esa recepción que se está llevando. Bien, chicos, esta es la parte de la clase que nos corresponde hoy y espero que lo hayan comprendido. Algunos hicieron muchas intervenciones y esto ha llevado a que en realidad hubo la comprensión del tema. Entonces, ahora vamos a ver un trabajo de tutorización que lo van a tener. Quiero antes de esto explicarles que el día de mañana vamos a estar conectados en Zoom porque vamos a tener una invitada especial, vamos a tener una charla sobre un tema muy bueno, muy bueno, que les va a servir para ustedes porque ustedes están recién comenzando la nueva vida. Están comenzando recién a vivir en realidad. Ustedes a veces no han madurado emocionalmente y los compromisos que vienen dentro del proceso de que se enamoran, no piensan dos y tres veces y no saben cómo planificar. Entonces, vamos a hacer mañana una charla muy importante donde ustedes van a tener un foro porque ahí les voy a tomar la asistencia dentro de este proceso. Ustedes van a, después que se termina la charla, va a ser bastante corta, ¿no? Porque mañana tenemos solamente una hora de nueve a diez y van a conectarse al Zoom y van, se van a tener, van a tener, este, ustedes que contestar en el foro. El trabajo de tutorización del nueve de marzo se encuentra en sección de rebote para mañana y van, este, a contestar. La pregunta que les pongo ahí sobre si fue interesante, si fue importante, qué tal les pareció, si en realidad llenó sus expectativas. Ahí ustedes van a estar con toda la, ¿cómo le digo? La parte de que pueden hacer preguntas con mucha facilidad, pueden hacer preguntas, todos los que tengan que hacer, ustedes lo van a realizar mañana, el día de mañana, ¿no? Sobre el tema que se va a dar. Bien, entonces, este, vamos a, a trabajar el día de mañana y hoy día van a tener, van a tener un trabajo de autorización, de tutorización, en donde van a colocar un video sobre la recepción cultural, el consumo cultural, perdón, cómo van a satisfacer las necesidades básicas, expréselo en trescientas palabras y va a estar escrito hasta las ocho de la noche. Ahí está, ustedes van a observar ese video, escriba su reflexión sobre el contenido en trescientas palabras, ¿sí? Lo van a entregar hoy mismo hasta las 8 de la noche. Le va a corresponder parte de su autorización y también su asistencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ok, muy bien. Entonces comiencen a trabajar. Les quiero decir, por favor, si ya ustedes evaluaron a sus profesores, que ya no se cierra, se va a cerrar después el documento. Eso sí es obligación. ¿Ya evaluaron sus docentes? ¿Ya? Espero que todos al 100% me digan que sí. Ok, muy bien. Sí, porque eso sí es una obligación, ¿no? Bien, chicos. Estoy a la orden. Cualquier novedad que tengan con sus maestros, recuerden que todas las asistencias que ustedes deben de tener. Muchas veces ustedes ven, profesora, yo sí estuve en clase el día 8 cuando usted estaba felicitando a las mujeres y de pronto tienen falta en el CIU. Es porque de pronto ustedes no ingresaron por el CIU, pero no significa que esa es su asistencia. Su asistencia es lo que va a realizar hoy en tu autorización. Para que no me estén poniendo ahí, a mí me puso falta, a mí, yo sí vine, sino que llega un poquito atrasada, ¿no? Ok, ¿estamos? Ya, sus profesores también tienen que ponerle sus asistencias así. Profesor que no le haga válido una tutorización y que le ponga falta a usted mandándole el trabajo en el día, el horario que le ha dicho su profesor, tiene que usted reclamar, ¿no? Salvo el caso que el profesor le diga solamente hasta las 8 de la noche o hasta las, a veces son 20 minutos, 30 minutos que les dan y les dicen pues solamente hasta las 11 de la mañana ustedes tienen que enviar el documento. Pero ya eso es problema de cada maestro. Cada profesor trabaja con una metodología diferente y pues eso ya no puede hacer absolutamente nada con sus maestros si es que le ponen falta y usted no presentó el trabajo a su debido tiempo, ¿sí? Bien, chicos, que pasen una linda semana, nos vemos el día de mañana y por ende pues que vivan las mujeres. Pase bien.